¿Lo malo y lo feo de usar Windows 10 en un PC viejo? Windows es un sistema operativo con problemas de estabilidad que varían según la persona y esto es obvio porque es un sistema que desde el principio fue enfocado para las grandes masas. Por tanto, es un sistema muy generalizado y debido a esto se vuelve muy inestable inclusive cuando recibe actualizaciones de Microsoft. Comencemos hablando de lo malo o sigamos hablando de lo malo. Si usted quiere usar Windows 10 en un PC viejo debe asumir que gastará dinero para tener un funcionamiento óptimo. Ya sea porque le toque aumentar la cantidad de RAM o agregando una unidad de estado sólido pues para mejorar la fluidez del sistema. Porque en la mayoría de casos lo va a necesitar para lograr ese rendimiento que usted espera. Y ahí es donde entra lo feo. A veces no solo con aumentar la RAM vamos a lograr que Windows 10 funcione bien porque lo feo de verdad aquí es que a veces los fabricantes de los componentes de ese PC no tienen driver compatibles para este nuevo sistema operativo que es Windows 10 lo que nos da dolores de cabeza como por ejemplo que los gráficos de video no funcionen bien que los driver de red o incluso los driver de audio no permitan el máximo funcionamiento. Por ejemplo que un driver de audio no nos permita grabar audio de una manera limpia o relativamente limpia. Y es que no me canso de decirle esto a las personas. Aunque usted tenga lo último en Guaracha, la última Coca-Cola del desierto en su PC lo que hace que este funcione bien es la relación software-hardware y eso se logra con driver. Pero voy a apoyar mis argumentos mostrándole un ejemplo de la diferencia que hace tener un driver que funciona bien con Windows y que nos proporciona todas las configuraciones versus no tenerlo. Usted hará sus pruebas y verá si me cree o no. Actualmente los driver de red de este computador se actualizaron a medias. El driver perteneciente a la tarjeta Wi-Fi se actualizó de manera correcta lo que nos permite acceder al máximo funcionamiento de este hardware. Sin embargo, el driver correspondiente al cable de red o al puerto donde usted conecta el cable de red es una versión genérica de Windows porque la versión del fabricante es incompatible. Siempre manda este mensaje cuando intentamos hacer su instalación. Por suerte, el driver genérico no limita el funcionamiento de transferencia de datos del puerto pero hay varias configuraciones que ya no tiene o a las que ya no podemos acceder debido a que estamos en Windows 10. Ahora veamos qué pasa con el driver de audio y el cambio que proporciona instalar un driver compatible con todas sus funciones. Por ejemplo, así es como graba el audio cuando tiene un driver genérico. Por favor, si tiene audífonos, bájele el volumen un poco. Bien, como podrán notar, la voz casi no se escucha debido a esa pequeña interferencia o muy grande interferencia que tenemos a la hora de grabar un audio. ¿Lo notaron? La interferencia ensucia el audio a tal modo que si usted requiere de hacer una videoconferencia las personas que lo tengan que escuchar sufrirán mucho con este ruido molesto. Por fortuna, la versión del driver para Windows 7 fue compatible con Windows 10 y ese driver activó una nueva pestaña llamada Mejoras en la ventana de configuración de micrófono. Luego de activar las nuevas opciones, este es el audio resultante. Bien, como ustedes podrán ver, la onda de ruido eléctrico que interfería ya no aparece. De hecho, se puede ver acá en el espectrograma o línea de tiempo de audio, como se le llame a esto, que hay una pequeña diferencia a nivel de ese ruido simplemente con haber actualizado el driver de la manera correcta. Claro que la calidad es mucho menor debido a las mejoras activadas, pero es preferible sonar a teléfono viejo que derretirle los oídos a las personas en una conferencia o en un videojuego. Bien, esto ha sido todo por este video. Recuerde que si le gusta este tipo de contenido, donde le explico todo sin tantos tecnicismos, puede apoyarnos con un me gusta y compartiéndole este video a todas las personas que les sea de utilidad. No olvide dejar su opinión en la caja de comentarios. Nos vemos hasta un próximo video. Chao pues.